Escándalo. Salen a la luz las fotos de Juan Carlos I a los besos con Bárbara Rey. Juan Carlos I vuelve a ocupar los titulares de la prensa, esta vez con una historia que ha rondado los rumores y el cotilleo durante décadas. Por años, el supuesto romance entre el exmonarca y la vedette Bárbara Rey fue parte de la crónica social, pero hasta ahora no había existido una prueba gráfica que confirmara la relación entre ambos. Sin embargo, ese misterio fue finalmente resuelto, y las imágenes que muchos esperaban ver han salido a la luz, desatando un nuevo escándalo. Las fotos de Juan Carlos I a los besos con Bárbara Rey. El pasado miércoles 25 de septiembre, la revista holandesa Privé sorprendió al mundo al publicar en exclusiva una serie de fotografías que muestran a Juan Carlos I y Bárbara Rey en situaciones comprometedoras. Abrazos, besos apasionados e incluso momentos de intimidad compartiendo una bebida y fumando en una terraza. Las imágenes, que datan de hace más de 20 años, revelan una relación mucho más cercana de lo que muchos imaginaban. Pero lo más impactante de esta historia no son solo las fotografías en sí, sino el origen de las mismas. Según fuentes cercanas y las recientes declaraciones del propio Ángel Cristo Jr., hijo de Bárbara Rey y el famoso domador de circo Ángel Cristo, él sería el autor de estas imágenes. En una serie de entrevistas y apariciones televisivas, Ángel Cristo Jr. había insinuado en repetidas ocasiones que poseía fotos del entonces rey Juan Carlos I con Bárbara Rey y que no descartaba hacerlas públicas. Finalmente, lo que parecía una simple amenaza se materializó. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de ir mi corazón, y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero qué voy a hacer si el destino es así, te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón, y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado, quien te pueda querer, como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.